Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Examen de emisión 31 de mayo. Con el fin de coadyuvar a erradicar la violencia en la pareja, la Secretaría de Salud a través del Centro Michoacano de Salud Mental llevar a cabo el del 21 al 23 de mayo el curso taller La Pareja, Encuentro y Conflicto. Es con la finalidad de invitarlos al próximo evento que vamos a llevar a cabo en el Centro Michoacano de Salud Mental, dentro del marco de los festejos del Día del Psicólogo, vamos a llevar a cabo un curso taller que lleva por título La Pareja, Encuentro y Conflicto. El curso taller consiste en... Un espacio de reflexión, un espacio de encuentro profesional, donde podamos sí compartir estas experiencias, obtener aprendizajes de cómo poder hacer estas intervenciones psicoterapéuticas con la pareja. Del 21 al 23 de mayo se llevará el evento con distintas conferencias y talleres. Nuestro evento se va a llevar a cabo los días 21, 22 y 23 de mayo. La primera actividad que tendremos será el miércoles 21 con una serie de conferencias. Posteriormente, jueves y viernes, 22 y 23 de mayo, realizaremos el taller donde hablaremos de técnicas específicas. El horario será de las 9 de la mañana a las 14 horas en el CEMISAM. El evento va a ser de 9 a 2 de la tarde y las inscripciones para todo el personal de la salud que desea asistir, bueno, lo pueden realizar en el Departamento de Enseñanza, en el Centro Michoacano de Salud Mental. Este curso-taller va dirigido a especialistas del área de la salud mental. Tendrá un costo de 300 pesos para profesionistas y 250 a estudiantes. Con información de Andrea Fernández, Informa Cuasar TV.